¡Adiós! 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 Cómo me gustan tus ojos de esa morena No a los ríos se ven los siguen al mar Al día nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y llevarnos justo los dos Que no te acuerdas de aquellas serrisas Al día nos vemos por las calles Que despechabas en tus delicioso brazos Mejor prefiero que te dieras de balazo Antes de verte al alón de otro querer Chihuahua Chihuahua ¡Vamos por desesperar! Quiero un día que da, un día que irá feliz de estar en él Te enseñas en tus delicioso brazos Me volvieras y mediante palazos Antes de verte a la luz de otro día Te enseñas en tus dominio Aquí el mío es el único tema que nos está solicitando Nos vemos la gente bonita de aquí de Italia Aquí a mi compa Vamos a seguir avanzando migo pavano Vamos a tratar de complacer un nuevo tema que nos están solicitando Me tiempando están saludando Ahí a todos Parejitas quedan al centro de la pista Hay pa' tu compañero Muchas gracias por la seguida versión Vamos a seguir avanzando Abre, gracias, señor ¡Abre, gracias, señor! ¡Abre, vamos, señales! ¡Abre! ¡Abre, gracias, señor! ¡Abre, gracias, señor! ¡Se le goza con chile! ¡Abre, gracias, señor! ¡Abre, gracias, señor! ¡Abre, gracias, señor! Pero ahorita sigo mi camino Sin querer no volver yo contigo Yo no sé qué me trajo hasta aquí ¡Abre, gracias, señor! 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 La Llega, la Llega y el Lobo, y arriba la llena, la Llega y la raza de la Brena y el Lobo y la Coleza, la Llega y la Llega. ¡Gracias! 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 Me dijo, señores, no es grave tu pena, yo sé que la ingrata, que vendrá a buscar. ¡Gracias! Me puse, mi mano, que yo mi futuro, que ingenuamente no me voy sin ti. Me puse, mi pecha, y vete seguro, reviste en tu mano, serás muy feliz. Le di una boleda, salió a una gitana, corrió a una guitarra, les me puse a cantar Comie más tequila y grite de herida, me puse a esperarla, queriéndola Pasan los días, los reyes de los años, y es que la esperanza te vuelve a ver Ya fui la princesa, ya todo lo ha cambiado, a mí no me importa, sin que visa vuelve Volví a la cantina, a tomar tequila, me puse a mi amigo y te puse a cantar Y dale la gracia a la gitanía, que con su mentira, me puse a cantar Y dale la gracia 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 a cantar Así como eres, te quiero, para cruzar la puerta, cortada en el mes de enero. Llegando mi borde fría, ahora vivo en una loma, quisiera hacerte bailar. Y que tú fueras para tomar, ya no vivo en te guía, ahora vivo en un estero. Hasta poder me llevo, aunque me cueste dinero. Llegando mi borde fría, ahora vivo en una loma, quisiera hacerte bailar. Llegando mi borde fría, ahora vivo en una loma, quisiera hacerte bailar. Por eso seguido me llevo, a ver conmigo, a ver conmigo, a ver conmigo. Amén. la hermosa que va Que me digan, a mí no me va a importar, porque ya que se me acabe, ya lo volverá a acabar. La vida que vivo, no más me la tengo que estar, y el día en que me diga, no voy a llevarme nada. No asumo donde quiera, con un pueblo bien clavada. Que si ven, si es un santo, si a todos y todos morirán, se nos acaba el traído, y se nos llega el final. Solo un grito de Dios, y a quien sabe la goza. No asumo donde quiera, con un pueblo bien clavada. No asumo donde quiera, con un pueblo bien clavada. Que si ven, si es un santo, si a todos y todos morirán, se nos acaba el traído. No asumo donde quiera, con un pueblo bien clavada. No asumo donde quiera, con un pueblo bien clavada. No asumo donde quiera, con un pueblo bien clavada. Por ahí para la raza, la bajada. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No confiesen las mujeres, ni me tengan compasión Si les prometes amores, te vuelven una traición Ay pobrecito del pueblo, que tan dolor se llevó Que amargo fue el desangañó, que en el Sibano le murió Después de las personas, no se pudo mantener a la verdad Que en el Sibano consagra, tu muerte lo elegí Que en el Sibano, no se pudo mantenerse Y mientras se canta ¡Ey! 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 Me quedaron mi montura, si me prestaste un caballo Vamos a ver si pusieron, hoy les hace falta algo A tu cualquiera recuerdas, y ahora sabes las alturas No eres con dinero, porque compras la amargura Hay un par de mueridos, no me quieras ni acompañes Mi caballo no hace ronda, con las culas de carácter Prepararé mis alforjas, y enséñame mi caballo Me voy a Santiago, voy a bailar con la chayo Un hombre de pehuanes, yo me entusiasmé sin cargagres Se los asustó, la burla de mi compadre Hay un par de mueridos, no me quieras ni acompañes Mi caballo no hace ronda, con las culas de carácter ¡Oh, permiso! ¡No me escorne, me das! Lo cuida y monta el chimilo Varias carreras jugadas Y el caballo sigue en pico El que con trigo sirve, eso decía el buenito Pero le daban a borrar, la bola y el susanito Y ya cuando yo la ejercí, a todos dos la fue pico ¡No me escorne, no me escorne, no me escorne, no me escorne ¡No me escorne, no me escorne ¡Oh, permiso! Para pintarse la luna la volvieron a agarrar Ahí en la sierra de cañas la volvieron a jugar Volvió a ganar el juanito y dice que arrancó más A esa gente de Salice le encanta verlo jugar En donde coge el caballo esa gente siempre está Y el que apuesta a ganar dinero se llama Jaime Mera Dice que ese credero ya no van a necesitar Si quieren un buen potrillo hablen con Cosme Mera Para muestra está el bonito y también el ilegal Que no me da mucho triste y abandonada Y a mi Dios Allí me pasé los años, allí encontré mi primer amor Y fueron los tres que engañó por los que mataron a mi lúdido Ay, corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Fue de alegrar con tu amor El ranchito que fue de mi vida ilusión Ah, corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No me digas adiós Fue de alegrar con tu amor El ranchito que fue de mi vida ilusión No me digas adiós Vaya los ojos negros Que me embrujaron con tu mirada Si nunca me hubieran visto No hubiera causar mi pena Que me engañó Y con sabor a chín Y con sabor a chín ¡Siga! 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 Vamos a tener una cumecilla, una cumecilla para todos, para todos los caballos de ustedes, ya que ya tienen tradición en la pista, jugando el fútbol, y vamos con la obra C. Vamos, vamos, vamos. No, no, no. 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 No, no, no.